¡Suscríbete al canal! Ahora lo que vamos a hacer es ir a buscar las otras llaves, pero primero vamos a hacer una cosita. Nos vamos a venir acá, acá al desfiladero, y vamos a conseguir la llave olvidada. Necesitamos la llave olvidada para conseguir el set de Hubble y también otra de las llaves olvidadas que se encuentra en el pozo que está en Mayula. Bueno, vamos a ver. Esto irá así. Ahí está. Acá. 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 Muy bien. No creo que me siga el invasor hasta acá atrás. No. Bueno. Bueno, en esta cueva vamos a tener a dos gigantes con dos super garrotes equipados. Ahí ya se pueden ver las sombritas. El tema va a ser así. Lo que nos conviene es... Barán. Eh... Esta es la que más saca, así que nos vamos a equipar esto. Ah, el veneno. Esto. No. Así. Vamos a hacer esta trampita. Nos vamos a poner... Uy. Flecha de veneno. Para... Si le podemos enganchar el veneno. Oye. Bueno. Ahí. A ver. Ahí ven. Uno lo puede envenenar. Ahí ven. Uno lo puede envenenar. Ahí está. Ahí lo envenené. Esto es una re-ventaja. Para... Para bajarle la mayor cantidad de vida posible. Pará. Tranquilo, fiel. Bueno. Ahí se terminó el veneno. Ahí está. Ahí está. Ahí lo envenené. Estos la verdad que son fuertísimos No importa que se tenga expuesto Está ruina en la cara Muy bien Uno menos Uno menos Ahí va Lleva el poderoso veneno Con cuatro flechitas ya se envenenan Hay que envenenarlos dos veces a cada uno Para no tener ningún inconveniente Y que nos claven un huachanken Muy bien Calculo que con eso ya tiene que estar Ya con esto se muere Y automáticamente apenas se muera nos van a dar la llave Un alma de los gigantes Y no sé si la llave olvidada Va Así era la versión original No sé si la llave no Ah mira que atreví No se murió Lo derecho Vamos a tener un cajoncito acá Acá no sé si habrá un frasco de estu o polvo de hueso sublime Hueso dragón petrificado Anillo de los gigantes Y después si venimos un poquito acá para la izquierda Tenemos Tenemos Hay que tener cuidado porque tenemos un pocito Un pocito No tenemos que venir por acá así muy amablemente Talimán de plata Bueno Eso es todo Ahora lo que vamos a hacer Nos Nos vamos a subir acá Para volver arriba Y Nos vamos a volver a tirar Así ya queda hecho esta parte Vamos a volver acá No No Qué desgraciado Bueno La idea era volver a tirarse porque Aquí Tenemos Otra puerta Que se abre con la llave olvidada Y que es donde nos Donde encontramos por tercera vez Bueno Por tercera vez Según como hagas el recorrido Por tercera vez Encontramos A Al viejito este Que está en la silla de rueda Que nos Nos Permita entrar en En El camino de los peregrinos De la oscuridad O sea En el pacto Acá ven Acá ven Y acá lo ponemos Unir todo el juramento Le ponemos que sí Ah no lo podemos Bueno Pega con ti Bueno El tema es que ya lo vimos Tres veces seguido Sí Lo tenemos que encontrar Sí o sí Tres veces Para que nos pueda habilitar el camino Ah no No que hace ¿Por qué? Ah mirada Me dejó usar la plomita Que atrevia ¿Y por qué? No sé si estos estarán vivos de nuevo Sí, revivieron los gigantes Corre Forrest Mirá, no me deja abusar ¿Por qué no me deja teletransportarme? Mirá, que sinvergüenza Mirá, sigue sin dejarme Bueno, listo Ah, claro, porque está el invasor Oh, qué obvio Me jugó una mala pasada la hoguera Anda a dormir Claro, estaba el invasor por eso Bueno, nos vamos a Mayula Acá vamos a conseguir la segunda llave Y nos faltaría la tercera que está en el pozo de las alamandras Pero ahora qué pasa Acá en el pozo vamos a hacer diferente Porque es más fácil Ahora tenemos a este buen hombre Que nos va a habilitar la escalera Tenemos que... Vamos a poner prender gestos Y nos queda poner... Le ponemos la máscara Y ya nos queda Ya nos queda la escalera hecha De por vida No, ya no se va mal la escalera Y esta va derecho Derecho, derecho, derecho A... A la puerta Es larguísima Pero bueno Porque según la... Lo que le parece al chabón Va a ser el largo de la escalera Acá, a ver Volvemos a subir por acá Ahí está Llave olvidada Acá conseguimos un milagro La llave No sé qué más Vórtice de alma Esto era una magia No era un milagro Rama de árbol de bruja Bit, campana de árbol de bruja Bueno Gran lanza relámpago ¿Cómo que no está la llave? Ah, acá está Ay, garra de dragón Me había cagado todo Dije ¿Qué pasó? ¿En qué le pifié? No, pará Vamos a hacer así Volvemos a la hoguera Y ahora nos vamos A bosque de los gigantes Acá A cos holdumes a la hoguera ¿Y ahora me quedó? Y ahora nos vamos Uh, atata A bosque de rueda Ah, sí Ay, me payaba Oremento Ah, si Bueno, acá tenemos que venir a tirarnos Vamos a matar a estos dos para que no nos molesten Bueno, esto yo lo hago de esta manera La verdad que no sé si es la manera correcta de hacerlo Yo siempre lo hice igual Venimos a este borde y hay que tratar de caer arriba de estos escombros Ahí, ¿ven? Tomamos el rasquito ¡Ah! No puede ser ¡Qué mala ley! ¡Qué desgracia la mía! ¡Qué desgracia! Bueno, tenía que caer para el otro lado y caí para el otro No sé de qué pasó ahí Bueno, vamos de nuevo Ahora Esto es así, ¿ven? Nos pegamos ahí al lado del cuello Y así A ver Inmersa la mandra muerta Gran alma de caballero Acá hay un cofre Anillo de cuarzo de llama Eso defiende contra el fuego No, ponerlo mal no está Ah, mirá, tenía el más dos ya Está el más tres Pero el más tres lo consigo en el DLC Y acá con este Hay que hacer exactamente lo mismo Vamos al costadito Y acompañamos el giro Ah, pero igual Pero igual Acá no dice Decí que estoy Decí que estoy En la primera ronda Y no me sacan nada Bueno La versión original En la primera ronda Te invocaban las tres Y te mataban Sin importar el tipo de vida Bueno, este lagarto Esta salamandra Esta es No juega con las bolitas de fuego Esta es más ágil Encima de la red ¿Ven? Juega a lengüetazos Pero no me sacan nada A comparación De lo que yo Estaba acostumbrado ¿Verdad? Oh, está re equilibrado Esto, boludo Esto en la versión original Sabía lo que era entrar Acá era un parto Bueno, ahí está Oh, ese porno Eso es un nuevo Mirá que bien Eso me alerra Ah, como que De esa no me puedo defender Ese es un saltito que agarra Bueno Ahí está Llave pesada de hierro Ahí está la del otro Bueno, esa salamandra Que estaba acá escondida Es la que nos dispara acá Por el pasillito Que vinimos al principio Que ahí está la puerta de reja Con un cofre Para que se den una idea Bueno, ya está Agarramos todo Y esta puerta Nos manda Al jefe Directamente A ver si la puedo abrir ¿Cómo que no la puedo abrir? No sé por qué ¿Ven que está El enemigo acá esperando? Es abrimos la puerta Y estamos del otro lado Del jefe Del jefe acá Que lo es gigante El último gigante Bueno Listo Ya tenemos las tres llaves Vamos a arrancar ¿Por cuál? El más feo para mí El que no me gusta Es el del dragón Pero antes voy a hacer Una cosita Voy a viajar Acá A la alcantarilla Y voy a A buscar el set de Havel Ya es la costumbre Siempre jugué con Havel Y la verdad que es una locurita No sé si me va No sé si lo voy a poder usar Al completo Por el peso Pero Casi que casi Acá es cierto Que me cambiaron La cueva Estaba acá A ver Sigo Bueno Acá es lo que yo les decía En el otro capítulo Que está lleno De estos maniquines Baja de havel Muy bien Para un poquito Sí Ahora sí Oso 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 El error Bueno A ver A ver A ver cómo va el peso De Havel Una locura A ver A ver A ver Está bien Está bien Bueno pero ahí ya por lo menos es otro colorcito Este lo que voy a hacer Voy a poner este Sí Sí Bueno Ahí estamos Nos vamos a Mayuna A Mayula Vamos a subir A aumentar un poquito El set Ahora una cosa loco El Dark Souls 2 Creo que es el único juego Que te deja aumentar Todos los sets Y el Dark Souls 3 Directamente el set Nos aumentan las armaduras Y el 1 Algunas Hasta por ahí A ver Que tenemos Bueno Aquí quedó Todo más 3 Bien Cuánto tengo en fuerza 40 Ah mira Que cheto Ese es el espadón Del DC Bueno A ver Cuál va Vamos a hacer El que está En el podrido El que está En el podrido Es el Esto El del dragón Este es el Que no me gusta O sea No me gusta La zona Que se yo No me gusta Es el El rey de marfil Uh Uh Hasta las tetas El del rey de marfil Y El del rey El del rey Un día No está feo El tema Que son re cargosos Esos guachines Que Que no mueren Que vienen Que tienen el arco gigante Te tiran un corchazo Pero no se mueren nunca Los guachines O sea Mueren Reviven Mueren Reviven Por la estatua Por la nélida Esa De fuego Este Bueno Bueno Señoras y señores Primer DLC Del Dark Souls 2 Ah Mirá No me dice Que llave uso Esta es la ciudad De Yulva O Yuba Por ahí Yulva Ciudad Santuario Bueno Bueno Acá Tenemos Ah Mirá Acá está Del dragón Nunca sabía De dónde Salía volando Bueno Eh Que iba a decir Acá tenemos Un jefe opcional En realidad Son tres jefes opcionales Y uno de ellos Está equipado Con el set De Havel No es Havel Pero tiene todo el set Bueno Descansamos Bueno Vamos a dejar El videito Hasta acá Ya arrancamos Con Yulva Ciudad Santuario Así que Bueno Para ocupar Más tiempo En el DLC Porque bueno Tuve que hacer El principio Con ir a buscar Las llaves Para no perder Más tiempo Y que no salga Tan extenso Vamos a dejar El videito Hasta acá Espero que les haya gustado Y en el próximo Video arrancamos Con el primer DLC Del Dark Souls 2 Así que bueno Nos vemos en la próxima Amigos Chau chau Chau